Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros videos tutoriales. En esta ocasión vamos a presentarles un resumen de las pantallas LCD más populares utilizadas para el desarrollo de aplicaciones electrónicas. Estos dispositivos son la solución perfecta al momento de controlar o presentar información precisa a los usuarios, dándole un toque de vistosidad y profesionalismo a nuestros proyectos. Antes de esta revolución electrónica, adquirir este dispositivo resultaba complicado con los excesivos precios o poca distribución, pero la popularidad y la producción masiva han logrado precios competitivos a un alcance de niveles globales. Comencemos. LCD-1602 es un dispositivo microcontrolado de visualización gráfica para la presentación de caracteres, símbolos e incluso dibujos. Este modelo en particular dispone de dos filas de 16 caracteres cada uno y cada carácter dispone de una matriz de 5 x 7 píxeles, aunque los hay de otro número de filas y caracteres, como veremos en breve. Este dispositivo está gobernado internamente por un microcontrolador que regula todos los parámetros de presentación. Este modelo es el más comúnmente usado. Una de las particularidades de este modelo, además de las ya mencionadas, es la capacidad de conexión I2C. De manera breve, I2C es un bus de comunicaciones en serie que utiliza dos líneas para transmitir la información, una para los datos y por otra la señal de reloj. Como suelen comunicarse circuitos en una misma placa que comparten una misma masa, esta tercera línea no suele ser necesaria. En la mayoría de las placas Arduino, la línea de datos o SDA está en el pin analógico 4 y la línea de reloj o SCL está en el pin analógico 5. En Arduino Mega, la línea de datos está en el pin digital 20 y la de reloj en el 21. Con el protocolo I2C podemos ampliar nuestro número de entradas digitales o incluso comunicar varios arvinos entre sí. Usando nuestro LCD por I2C también ahorraremos muchos pines. No te preocupes si aún te confunden estos términos. Próximamente hablaremos detenidamente de los protocolos de comunicación más usados en industria electrónica. LCD 2004. La última versión de este display es un módulo LCD de alta calidad, similar al modelo anterior, con la diferencia que dispone de una matriz de 4 filas por 20 caracteres, es decir, cuenta con un display más grande. Por lo general son construidos para mostrar texto blanco sobre fondo azul, aunque esto depende del fabricante. Posee un control de contraste y una interfase de control mediante I2C, con lo que nos ahorraremos muchos pines. Si el display no cuenta con el controlador I2C, tenemos que utilizar de 7 a 8 pines de nuestra placa para controlarlo. Además, y dependiendo del controlador que lo gobierne, puede soportar caracteres ASCII y japoneses. Opera con una tensión típica de 5 voltios. Pantalla 128 x 64 OLED. Este es un pequeño display de aproximadamente 1 pulgada de diámetro, pero de fácil lectura debido al alto contraste de su pantalla OLED, la cual es de 128 x 64 píxeles. Debido a que esta pantalla genera su propia luz, no requiere de retroiluminación. Esto reduce la potencia necesaria para su funcionamiento. Este dispositivo puede ser utilizado con comunicación SPI o I2C. Funciona con una tensión típica de 5 voltios. La librería que controla este dispositivo puede descargarse desde la web y nos permite imprimir texto, mapa de bits, píxeles, rectángulos, círculos y líneas. Además, el código es fácil de adaptar a cualquier otro microcontrolador. TFT320QVT. Es un display TFT de 320 x 240 píxeles. Esta es una variante de una pantalla LCD que usa tecnología de transistor de película delgada para mejorar la calidad de la imagen. Dependiendo del fabricante, nuestra pantalla será resistiva o capacitiva. Esa información la podemos encontrar en la hoja de especificaciones. Este modelo en particular tiene un controlador de pantalla táctil resistivo de 4 hilos. Otra importante característica de este modelo es su operación a bajas tensiones, entre 2.2 a 3.6 voltios. La configuración se puede realizar mediante la interfase SPI de 3 o 4 hilos. Es una pantalla táctil TFT de 2.4 pulgadas con un slot para tarjetas microSD. Este shield tiene tres funciones principales, visualización de textos o gráficos, panel táctil sobre la pantalla LCD y lector de tarjetas microSD para data logging o almacenamiento de imágenes. Esta pantalla resistiva es compatible con Arduino Uno y Mega. Tiene un chip controlador LCD ILE 9341. Cuenta con una resolución de 320 x 240 píxeles y 262 mil colores. Es compatible con una alimentación de 5 voltios, ya que dispone de un regulador de tensión integrado. ULCD 220RD. Este sistema de visualización es un módulo de 4D System compuesto por un controlador ULCD 220RD de 1.38 pulgadas y un shield para Arduino y otras placas. El ULCD 220RD puede ser configurado de múltiples maneras usando la plataforma 4D System Workshop ID. Hay cuatro ambientes de programación a escoger, brindándonos la más amplia gama de opciones posibles y adaptarse a una gran cantidad de usuarios y proyectos por igual. La comunicación con el módulo de visualización se realiza a través del puerto serie de Arduino y opera con una tensión de entre 4.5 y 5.5 voltios. ULCD 144G2. Este módulo, al igual que el anterior, es un sistema de visualización que incluye un controlador ULCD 144G2 con una pantalla LSD de 1.44 pulgadas más un shield con interfaz de 5 vías para Arduino. Emplea el puerto serie UARC de Arduino. Este módulo tiene una amplia gama de comandos lista para ser recibida desde el Arduino, la cual nos permitirá dibujar líneas, rectángulos, círculos y texto, visualizar imágenes, reproducir datos de sonido y de registro de la tarjeta microSD. Opera con tensiones entre los 4.5 a 5.5 voltios. ULCD 43DT. Este es un módulo de visualización de 4.3 pulgadas. Cuenta con una pantalla resistiva y un adaptador compatible con placas Arduino y más. Esta interfaz es de fácil programación mediante su gestor gráfico 4D System Workshop 4, el cual nos permitirá prestar más atención en la realización de nuestro proyecto que en la programación. Este display opera con una tensión mínima de 4.5 voltios y una máxima de 5.5 voltios. Otra buena opción a considerar. Esta es una interfaz que proporciona control y visualización entre los usuarios y procesos, máquinas, aplicaciones o dispositivos. Desarrollado por Nexion, estos dispositivos se aplican principalmente en áreas de investigación, desarrollo y electrónica de consumo. Una de las mejores soluciones para reemplazar los LCD tradicionales. Este modelo tiene una resolución de 320 x 240 píxeles y 65.000 colores a 16 bit. Opera a una tensión típica de 5 voltios. Este modelo viene en presentaciones de pantalla resistiva y capacitiva. Además es compatible con Arduino y Raspberry Pi. Nexion NX4024. Al igual que el modelo anterior, esta interfaz de visualización y control está desarrollada por Nexion. Una de las características de estos módulos es que pueden programarse mediante un gestor gráfico que reduce el ciclo de dificultad y programación, lo que nos permite enfocarnos más en los detalles técnicos y de desarrollo de nuestros proyectos. Esta pantalla es de 3.2 pulgadas y tiene una resolución de 400 x 240 píxeles y 65.000 colores a 16 bits. Opera con un voltaje típico de 5 voltios. Este modelo es compatible con placas Arduino y Raspberry Pi. Como nos hemos dado cuenta, la cantidad de fabricantes de pantallas LCD ha crecido y lo seguirá haciendo con los años, beneficiando a todos los usuarios que a diario intentamos cruzar el umbral de lo cotidiano, pasando de ser consumidores a desarrolladores de nuestros propios proyectos. La diversidad de módulos de visualización nos permite obtener el modelo que más se acople a nuestras especificaciones y presupuesto, dándonos alternativas para mejorar nuestros proyectos y darle ese plus que optimice las funciones para lo que han sido diseñadas. Aclaramos que hemos hablado de los LCD más populares. La lista es inmensa y se nos pudo haber escapado más de alguno. Para ustedes, ¿cuál es su dispositivo LCD favorito? Continuaremos con nuevos resúmenes de otros interesantes dispositivos, además de seguir con el desarrollo de divertidas aplicaciones. No te lo pierdas.